Habíamos detectado que muy poca gente estaba inscrita en el primer programa. Eran 164 personas. Y entonces viajamos a la capital a hablar con el ministro que nos había citado justamente a las 8 de la mañana. Estuvimos allí y cuando llegamos él estaba en Coronel Oviedo, fue a otra ciudad. Fuimos hasta ese lugar y esperamos frente a su auto hasta que él culminó toda su actividad y tuvimos que improvisar una oficina y nos recibió. Y nos quejamos viendo que ciudades de Itapuá, otros distritos, tenían 2.000, 3.000, 5.000 personas beneficiadas. ¿Cómo puede ser que Encarnación solamente tenga 164? Y bueno, fue un tira y afloje y él nos dio la promesa de 2.000 cupos para Encarnación que ya se están por llenar los 1.000 cumplidos. Pero todavía tenemos 1.000 lugares, pero eso está destinado para las personas más vulnerables. Tenemos la condicionante de que hay mucha gente que necesita y puede acceder a esos beneficios, ¿verdad? Porque eso tiene... Para quien llega. Y los índices paramétricos del censo los deja fuera. Lo mismo pasa con la tercera edad. ¿Por qué? Porque viven en las viviendas que ella secretaria le dio a muchísima gente que vivía en las costas de Ríos y Arroyos, zona de afectación de la EBI. Y tener una casa que tenga techo de Texas, piso de cerámica y muralla enfrente o empedrado, no significa que alguien coma ladrillos. No condice con a veces la situación económica del habitante de las relocalizaciones. Y pedimos una consideración especial para los conjuntos habitacionales de Itapazo, San Pedro, San Isidro y también, aunque no es nuestro distrito, Arroyo Poná. Para toda esa gente que también no se tenga en cuenta el tema de las viviendas a la hora de catalogar el índice, los índices de pobreza, ¿verdad? Para llegar a estos dos subsidios, Tecoporán y también Tercera Edad. Ellos hablan de que esa es una condicionante porque evita la corrupción. Cuanto menos, o sea, menos, no quiero usar la palabra lujo, o sea, menos, como más precaria sean las viviendas, más posibilidades tiene de ingresar a estos programas. Pero no es la situación de una ciudad como la nuestra. Acá está la persona más humilde, tiene una pared de ladrillo que sale más barata que hacer de madera. Yo soy maderero. Hoy en día, si una casa de madera cuesta igual que hacer, la verdad, de material cerámico. Entonces, son unos parámetros que quizás sean correctos para otros departamentos donde los políticos, ¿verdad?, que son los que corrompen ese tipo de programas, le meten a su gente, a su familia, a sus correligionarios, lo que sea. Acá nosotros necesitamos que la gente humilde entre, ¿verdad?, y que se haga en forma correcta. Pero sí hay que sacar ese tipo, ¿verdad?, de restricciones que hace que mucha gente no pueda ingresar. Para el programa Tercera Edad, 65 años para arriba, ¿verdad?, mucha gente, ancianitos, ¿verdad?, en condiciones vulnerables vienen acá a anotarse con la ilusión de que le llegue el carnet. Ahora está llegando por correo. Dentro de poco vamos a hacer una entrega masiva acá en la Junta Municipal porque van a venir los carnets para muchas personas. pero también creemos, ¿verdad?, de que tiene que venir el censo en forma no tan esporádica, sino tienen que venir cada tanto y registrar a más personas. La situación no da para esperar. Ellos dicen, no, ya estuvimos el año pasado, el año pasado ya pasó, ahora están en Cambueta y en Encarnación no están viniendo, entonces generamos nosotros una nota exigiendo que vengan a la ciudad y que le censen a las personas que necesitan, que están en esa espera, que no es ninguna dulce espera. Es el pan diario y aunque no es mucho el dinero que reciben en estos subsidios, es lo que van a consumir, ¿verdad?, en ese mes. Y así que estamos a disposición de los encarnacenos que quieran y entre todos vamos a hacer fuerza para que esos programas lleguen también a nuestra ciudad.